¿Por qué la caída repentina en el mercado de los semiconductores puede ser un indicador clave para entender cómo de lejos está el estallido de la burbuja de la que todo el mundo está hablando? La corrección inminente en los mercados financieros, en la bolsa. Para entender por qué es importante esta noticia hay que remontarse a la burbuja de las punto com y es que hubo unos signos muy claros de que todo iba a estallar. El problema es que no ocurre de forma simultánea. Uno de los signos tempranos de que estamos en los inicios de una crisis importante financiera, de una crisis de liquidez entre otras muchas cosas, es que en la bolsa podemos ver correcciones repentinas en un mismo día y pocas horas después el precio vuelve a recuperarse por completo. Este es uno de los signos tempranos, pero es que hay más. En el año 2000 no cayó todo de golpe, cayó por fases. Primero reventaron las compañías más pequeñas, las pet.com y empresas que valían millones o cientos de millones o varios cientos de millones, mientras el resto del mercado seguía subiendo y batiendo récords. Después de que reventasen las pet.com, fueron a por los junior growth stocks. Estos empezaron a reventar, pero de forma simultánea el resto del mercado continuaba subiendo. Después ocurrió exactamente lo mismo con las acciones medianas. Empezaron a caer, pero de forma simultánea el resto de acciones, el resto de la bolsa continuaba subiendo. Y cuando llegó el brano ocurrió lo mismo con las empresas del tamaño como por ejemplo Cisco, las empresas tecnológicas. Mientras el 30% del mercado caía, las .com y lo que eran las empresas tecnológicas, el otro 70% del mercado continuaba subiendo. Y no fue hasta más tarde cuando vimos una corrección de más de dos años y medio del 70% de la bolsa que quedaba por corregirse. Y es que hace apenas unas horas el Nasdaq 100 se desmorona. La guerra de los chips provoca la mayor caída del índice tecnológico desde el año 2020. Puedes decidir qué versión quedarte. Si esto es algo residual, algo excepcional o si vamos a ver el mismo patrón que ocurrió en el año 2000. De forma simultánea, Sky News reporta la siguiente noticia que ya ha sido resuelta en menos de una hora. Problemas de pagos globales resuelto. Un problema de pagos global que afectó al Banco de Inglaterra, nada más y nada menos que al Banco Central de Inglaterra, esta tarde se ha resuelto. El banco acaba de emitir un comunicado diciendo que un proveedor externo ha solucionado el problema y que los pagos se están liquidando con normalidad. Se está refiriendo a CHAPS. El mismo CHAPS que se está adaptando a ISO 20022, igual que el Banco Central Europeo, igual que la Reserva Federal y el resto de instituciones financieras que se dedican a mover pagos de alto valor. Ha habido, según Sky News, un problema con los pagos de alto valor, en concreto con CHAPS. Se tiene inquietudes acerca de un pago de CHAPS que planea realizar o recibir hoy comuníquese con su banco u otro proveedor de servicios de pago. Esperamos que todos los pagos recibidos por el banco hoy se liquiden al final del día. Sky News entiende que el problema, atento a lo que dice a continuación, no fue causado por un incidente cibernético. El sistema CHAPS se utiliza para pagos de alto valor, lo que significa que algunas compras de viviendas se han retrasado hoy. Te están diciendo que hay problemas con los mecanismos de pago, hay un problema de liquidez, estamos viendo los signos tempranos de una corrección en la bolsa y esto se va a acentuar en un futuro. Son muchísimos los reguladores a nivel internacional que llevan meses avisando por no decir años que los mecanismos de pago están en peligro por culpa de una crisis de liquidez. Y estamos viendo las señales tempranas con este tipo de noticias. De forma simultánea ya empiezan de nuevo a moldear la percepción del público. Y es que un clip que resurgió muestra al candidato a la vicepresidente de Trump criticando el enfoque de Gensler hacia las criptomonedas. Y es que de nuevo, no es que Estados Unidos sea anticripto, lo que están haciendo es moldear simplemente la percepción del público. Estados Unidos es uno de los países más punteros en cuanto a tecnologías de contabilidad distribuidas. Las empresas más innovadoras como Ripple y Stellar están en territorio americano. El futuro vicepresidente, si finalmente acaban ganando las elecciones, se refirió a Gary Gensler como la peor persona para regular las criptomonedas. De forma simultánea parece que todo el mundo está hablando de exactamente lo mismo, los activos digitales. En este caso ha cambiado de opinión. Trump revela el repentino cambio de actitud del CEO de JP Morgan hacia Bitcoin y las criptomonedas en medio de un enorme aumento de precios. Y aquí lo importante es que entiendas que ni Biden es anticriptos, ni Trump es anti-CBDCs. Simplemente lo que están haciendo es enseñarle al público que hay un problema con el sistema financiero, con lo que te he explicado al principio de Chaps, y que va a ser generalizado, y cómo el sector de activos digitales, el dinero digital, va a solucionar los problemas de liquidez del sistema financiero. Y es que continúan los movimientos en la campaña electoral de Estados Unidos. Biden, bajo nueva presión de los principales demócratas mientras el COVID detiene la campaña. Y es que se está especulando que la que va a sustituir hasta noviembre de este mismo año va a ser Kamala Harris. Y que la que va a sustituir a Biden en la campaña electoral va a ser la mujer de Obama. De Telegraph se hace eco con noticias como la siguiente. Señora Presidenta, Kamala Harris vs. Michelle Obama. Los lectores de Telegraph respaldan a la ex primera dama como la única alternativa a Biden que vencería a Trump. Y es que llegados a este punto, después del intento de asesinato a Trump, quizá lo único que puede hacer sombra a esta figura tan mediática sea una mujer. La pregunta es, ¿cuál de estas dos va a posicionarse como futura presidenta de los Estados Unidos? De forma simultánea, Bloomberg empieza a hacerse eco de la especulación sobre un acuerdo que impulsa a XRP a la cabeza del rally de las criptomonedas. La SEC demandó a Ripple en el año 2020 por vender valores no registrados. Y es que hace apenas unas horas se ha cancelado la reunión que tenían hoy de la SEC con Ripple. Cada vez con más frecuencia se habla del sector de activos digitales. Y cada vez con más frecuencia son más y mayores los signos de flaqueza que está dando el sistema financiero tradicional. Hay una crisis de liquidez y quizá en los próximos meses no se sabe cuánto tiempo queda. Veamos cómo los problemas se acentúan. De forma simultánea, de nuevo, XRP supera a Bitcoin en Corea y registra el doble de su volumen comercial. Esto es una noticia de hoy, 18 de julio. XRP supera a Bitcoin en volumen en Corea, registrando más de 650 millones en volumen de 24 horas en los principales intercambios de Corea, aproximadamente 2,3 veces más que el volumen de Bitcoin. Esta va a ser la norma a partir de ahora. Cada vez con más frecuencia vamos a ver cómo los líderes políticos empiezan a hablar cada vez con más frecuencia de la importancia del sector de activos digitales. Y cada vez vamos a ver cómo se quita el estigma a Bitcoin, a Ethereum, a XRP, a todo el sector de activos digitales que ha sido muy criticado hasta ahora. Van a crear un problema, una crisis de liquidez y van a presentar la solución a los problemas de la crisis de liquidez que ellos mismos han generado. Te lo están diciendo, lo están cubriendo en las noticias, lo han avisado los reguladores, lo han avisado los que se encargan de velar por la seriedad financiera de FDIC y muchísimos organismos más que he cubierto en mi canal. Y simplemente tienes que leer entre líneas porque mientras aprietan al sistema financiero obligándole a tener más liquidez, de forma simultánea también abren el mercado con mecanismos alternativos. Lee entre líneas, mira los indicios tempranos de que viene una corrección importante, de que estamos en mitad de una transición financiera y protégete acordes. Si te ha gustado este vídeo y quieres que cree contenido parecido, ponlo en los comentarios y crearé más vídeos en esta línea. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.